Foto Normalmente se rompe una pareja son casi siempre los mismos, falta de comunicación, no saber afrontar las dificultades que vienen, problemas con los hijos, discusiones por diferencia de poder o diferentes niveles económicos, no respetar la individualidad o profesionalidad del otro, falta de compromiso, separación física, aparición de la rutina y, por supuesto, la violencia física y verbal. Partiendo de esto, me gustaría que como pareja hicieras tu parte y así evites un corazón roto a futuro, los psicólogos aseguran que para que un hombre en verdad valores a la mujer que tiene en casa, necesitas sentirse amado y estas son las 6 formas de demostrarle amor. 1. Escúchalos con atención. Escucha cada cosa que tengan para decirte y pon atención, incluso si sientes que no es un tema que tocarías. La verdad es que no solo se sentirán escuchados y comprendidos, sino que además te dará una muy buena opción para informarte sobre temas que quizás desconocías y para ampliar tu horizonte. 2. Conoce a quien tienes a tu lado, obsérvalo, pregúntale qué cosas disfruta y qué cosas no le gustan. 3. Aprende más sobre sus pasatiempos. Interésate por la forma en la que vivió su niñez o por las cosas que aprendió durante su adolescencia. Es la mejor forma de demostrarle lo mucho que te interesa. 4. Tocar a alguien no solo te ayuda a estar presente en el momento, sino que también abre una puerta hacia una intimidad poderosa, que no siempre tiene que ver con lo que sucede entre las sábanas y que también puede relacionarse con una intimidad más bien o mental. 5. Abrázalo, dale la mano, acaricia su rostro, pareja feliz. 5. Foto, UNSPLASH Creo que no solo a las mujeres nos gusta que nos digan cuanto nos quieren, de hecho, es algo que como seres humanos buscamos de forma universal. Dile lo mucho que lo quieres, la forma en la que te hace sentir y lo especial que es para ti. 5. Fíjate en los detalles Ustedes usualmente las cosas pequeñas son las más importantes y los detalles son cruciales en una relación. Demuéstrale que le prestas atención, sorpréndelo con eso que hace semanas quería comer, déjale una nota en su velador, mándale un mensaje cuando menos lo espere. Todo esto le hará saber que lo quieres de verdad. 6. Apóyalos en todo lo que se propongan, demuéstrales que estarás ahí para apoyarlos que tomarás su mano en las buenas y en las malas. 7. Nada dice, te amo, como saber que no importa lo que pase, no serás abandonado. Mujer sabía amor como enamorarlo cosas que un hombre necesita de su pareja. 7. ¿Qué es lo que se llama? 8. ¿Qué es lo que se llama? 9. ¿Qué es lo que se llama? 9. ¿Qué es lo que se llama? 10. ¿Qué es lo que se llama? 10. ¿Qué es lo que se llama? 10. ¿Qué es lo que se llama? 11. ¿Qué es lo que se llama?